Tomar café puede prevenir el Alzheimer? ¿Qué dicen los expertos? El RAP1 te contamos. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Algunas personas dicen que perjudica el café en otras áreas del cuerpo y otros dicen que puede beneficiar. Vamos a ver este reporte bastante cortico. Consumo de café, según un reciente estudio, podría reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer debido a los efectos protectores de la cafeína sobre el cerebro. Investigaciones sugieren que la cafeína inhibe la acumulación de placas beta-amiloides responsables del deterioro cognitivo. Estos compuestos dañan. Bueno, fíjense que aquí ya básicamente dejan ver de qué beneficia para prevenir el Alzheimer. Sin embargo, como ella lo va a dejar ver en el video, una expresión muy, muy clave, moderado. Obviamente todo en exceso hace daño. Tampoco es que no vamos a tomar 20 tazas de café para prevenir el Alzheimer. Obviamente que no, porque sabemos que también el azúcar es súper dañina. Las células neuronales, por supuesto, favorecen a la prevención de enfermedades como el Alzheimer. El estudio resalta que quienes consumen café con moderación tienen menores probabilidades de sufrir problemas cognitivos a largo plazo. Sin embargo, los científicos subrayan la necesidad de continuar investigando para entender completamente los... Con moderación. Esa era la expresión a la que me estaba refiriendo. Con moderación. Es decir, no vamos a exceder tampoco. Sin embargo, ellos siguen investigando. O sea, asoman, por así decirlo, que esto es parte de la investigación, más sin embargo, siguen, ¿verdad? Viendo si no afecta a otra cosa, porque obviamente puede pasar. Organismos de este método que puede considerarse como preventivo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te gusta el café? Déjanos saber en los comentarios. Lo mismo digo yo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es beneficioso? ¿Hace daño? De hecho, yo he escuchado que muchas personas lo sustituyen por té verde, por otras cosas. Otros sencillamente no les gusta, lo dejaron por completo. A mí, sinceramente, me gusta más que todo en las mañanas. En mi desayuno no falta el cafecito, gracias a Dios, primeramente. Caliente, me encanta mi cafecito en las mañanas. En las tardes, si ya yo no tomo tanto o por lo menos no tomo. Y si me provoca a veces, me lo tomo sin azúcar. Porque el azúcar de verdad me estaba perjudicando demasiado. Entonces, bueno, amigo, mira, quería dejárselo saber por acá. Este video me llamó la atención, como ya les mencioné. Porque hay como opiniones divididas. Hay quienes dicen que sí hace daño en exceso, por supuesto. Y hay otros que dicen que con un uso moderado puede beneficiar. Otros dicen que puede prevenir algo en el corazón. Algunos dicen que no. Pero por lo menos las personas que sufren de ansiedad, el café no favorece mucho porque tiende a alterarnos. Otros también dicen que le quitan el sueño. Por ejemplo, después de ciertas horas no pueden tomar café. Entonces, yo prefiero tomarlo en la mañana, con mi desayuno y se acabó. En el resto del día no tomo café o por lo menos no con azúcar. Pero también me gustaría saber su opinión. ¿Cómo los toman ustedes? ¿Qué le pareció este pequeño reportaje? ¿Será cierto? ¿Será beneficioso? ¿A ustedes qué le ha favorecido? ¿En qué los ha perjudicado? Los leo en los comentarios. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Recuerda que es totalmente gratis. Si te gustó el video, déjamelo saber. Y nos vemos en la próxima.